Música ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Están las partiditas en el Overwatch? ¿No? A ver Estoy reventado Vaya semanita Y no acaba Esta semanita no acaba Puto Halloween Y puto día de todos los santos Que caen en lunes y martes Que me hacen trabajar Que cabrón Llegando a Observatorio Gibraltar Gibraltar Español La humanidad Activando secuencia de autodestrucción Yo la liberar Quedan 30 segundos Hemos perdido mucho tiempo Moveos Debo regresar Franco tiradora Cuidado Cuenta conmigo Quedan 10 segundos Gracias Gajanear y mover Gracias Gracias Que cabrón Mejorando tus constancias Mejorando tus constancias Cierculos de adaptación activados Moira Miseria hecha realidad ¿Están estos constancias? ¿Están estos instancias? No La maprofit No ¿Voyando? Lo No 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 Malísimos, malísimos A ver, ahí está, ahí está, venga Oh, qué cabrón Normal Y al 3 Bienvenidos a Hollywood Preparaos para atacar Selecciona la tuerda La humanidad está encadenada Yo la liberaré Esto es una pelea o un atraco No estaba escuchando A ver, a ver Silencio, eh Vamos, puto gordo Dale ahí Vamos, abre, joder Vamos No perdáis la esperanza Y saltaremos de esta 5, 4, 3, 2, 1 Comienza el ataque Caminad el objetivo A Si este es nuestro nivel Terminemos rápido Estoyiga Encuentro El enemigo Que es tu rimando No hay Yo perdí Una Es ID Voy a renovarte Prueba este veneno Un momento, debo recargar Buenas Francotiradora Calma, calma A ver El dolor Venga, sal de ahí Venid aquí ¡Luchad aquí y luchad con todo! El día no puedo sanarte No puedes escapar de mí Tomando el objetivo Reclamando el objetivo ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Joder! Prova este Los seres tiran para siempre La multidimente es esperanza Debería a buscar Aún no ha concluido tu misión ¡Los frutas no fueron concluyentes! Superados, ahora es una pelea justa ¡Proco! que cabrón venga va los héroes viven para siempre vamos a intentarlo de luchad aquí y luchan con todo desplegada y preparada no puedes escapar de mí abre los ojos lo que acabo de hacer ahí me acabo de hacer un triple objetivo a capturado escoltar la carga la carga avanza un momento debo recargar que perro no no puedes escapar de mí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy al rescate! ¡La carga se mueve! ¡Ya era hora! ¡Languidece! ¡No me mates! Estoy haciendo una partidaza de la ostia que me escapaba, eh ¡Ah! ¡Lo cinco! ¡Vengo, la armonía de las palabras! ¡Ajá, no lo voy a ganar! ¡Lo cinco! ¡Quién es la idea! ¡Esto es lo que sí miro es el reto! ¡¡Ya, no lo puedo, sin embargo! ¡Tengo, y tú! ¡Quieto, quieto! ¡Activar consecuencia de autodestrucción! ¡Quieto, quieto! ¡No! ¡Racha de 14! ¿Qué me estás contando, chaval? Qué brutalidad Está pao, está muy chetada Si la sabes usar Está muy chetada Oh, qué perro Venga, chicos, no os quedéis atrás Vamos, que ganamos Toma, toma Venga, venga Venga, victoria Venga, victoria Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Casi Buah, chaval Voy a elogiar Este, qué dices, tío La destacada por la mía Bueno, se hizo cuatro ahí, eh Racha de catorce Qué locura, chaval Con la pava esta Viajando a nefar Ay, coño La humanidad está encadenada Yo la liberaré Necesito esa acción Joder Quieto Bueno Qué heridas más grandes Oh, la Joder Domas y caballeros, sometemos a molestar a tu amigo. Estas cortando, chavala, pero... Uff, me caigo. Chocamos en 98. Mierda. Hostia, el pavo este. Primera ronda de aquí. Atravesar el iris. Oigo la armonía. Puntuación. 0 a 1. Qué mirada tan intensa, doctora. ¿En la batalla que se avecina? Puede. Una hipótesis de lo más interesante. Entendido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda dos. Capturado del objetivo. Debemos corregir el curso de los acontecimientos. Quedamos. ¡Ah! El costó podemos ir, pero no lo vamos a hacer. ¡Ah! No grito. Muy raro. No lo hacerlo. Calma. Calma. Palma. El wad. No dejen. Tres un brazo. Cuántos. Hay dos. Nueva. Nada. Estoy muy raro. Cuatro. Yo estoy muy bien. Si quieres mi ayuda, pide ¡Atención! Son más que nosotros ¡Languidece! ¡Venga ya! Yo no entiendo al Dalsing ese metálico, no sé cómo juega Hay que tomar el objetivo No puedes escapar de mí ¿Tengo un herido? ¿Puedo? ¡Joder! 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 ¡El Ritehard tiene una mierda de ataque! ¡Joder! ¡Fucking shit! Tío, vamos a ir a esto Es buena, ¿eh? No hay oposición insuperable ¡Damas y caballeros! ¡Motores! ¡Inquilidad! ¡No se vuelve! ¡Languidece! ¡Qué cabrón! ¡Soy no bandería de las escuelas! La evolución es una senda dolorosa ¡Marco al enemigo! ¡Venid a mí y yo salto! ¡Necesito salación! ¡Mi senda ha hecho en realidad! ¡Rendíos! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Las mentes brillantes son perseguidas! ¡Uf! ¡Calma, calma! ¡Ah! ¡No puedes estar! Joder, macho Tiene la super este tío, eh Atención, son más que nosotros ¿Tú me haces esto? Joder Joder Jogada destacada Joder Desafío, nos quedan con letras vanas del modo del arcade 21 alógaros Mata a muerte misterioso Venga, venga Venga, joder Venga, joder Este me dan esto, no? Qué guapo es esto Hostia, venga, ¿y esto cómo se va? Eh, Whatsapp, ¿eh? Forma de bola Buah, este bicho está muy chico Luego Sacado de hostia Los machacaremos Ponme a prueba Barrera colocada ¡Que no pare esto! Buen intento Aquí me tenéis El enemigo necesita 15 asesinatos para ganar Llega la caballería Hora de salvar Aleluya ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buena! Voy a bajar con mi caridad ¡Fuego! ¡Fuego! Explute de vuelta ¡Fuego! 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 Buah, y este que hace. Este nunca jugué con él. No sé qué hace. Uf. Es que no sé qué hace esa paga, la verdad. Otra vez a este, tío. Barrera. Barrera colocada. De eso nada. Aquí me tenéis. El enemigo necesita 10 asesinatos para ganar. ¡Ponme a prueba! ¡Que no pare esto! ¡Ah, coño! Interdicción por barrera. Aquí me tenéis. ¡Hostia, qué cabrón! ¿Salvar el mundo? ¡Me apunto! ¡No bajéis el ritmo! ¡No bajéis el ritmo! ¡Ah! ¡No bajéis el ritmo! ¡No bajéis el ritmo! ¡No bajéis el ritmo! y la unidad se vaya a la este me funde ostia infranqueable jode el cabron de la bola venga no solo me queda el honor no hay escapatoria no hay escapatoria casi los caballos descuidad, os seguiré de cerca no se que me era esa El enemigo necesita cinco asesinatos Mi trono está donde yo diga Sacudíos el polvo y poníos en marcha Cuchillo El enemigo necesita cuatro asesinatos para ganar No hay tiempo para lloriquear ¡Vamos! ¡Ríndete! ¡Ah! ¡Qué cabrón! El enemigo necesita tres asesinatos En mi mundo, partida completada Jugada destacada ¡Bien, que buena! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Pero tu mamas! Es skin de dragón, tío ¡Gracias! ¡Hm! Bienvenidos a Castillo Preparaos para la batalla Selecciona a tu héroe Uff, con Moira igual puedo hacer algo más ¡Eh! ¡Pilla esto! ¿Quieren pelea, eh? ¡Vamos a ver! ¡Compañero inicial! ¿Qué mal cuesta esta? ¡No! Enemigo eliminado ¡Correta en posición! ¡Me estoy sobrecargando! Uff, qué cabrón este ¡Uff, qué cabrón este! ¡El cabrón de ese! Claro, ahora todos se van a coger a ese ¡No, no, 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 no! ¡Qué mierda sea esto! Yo no había cogido a ese ¡Desorganizadlo! ¡Enemigo detectado! ¡Yo te cubro! Compañero eliminado ¡Qué panza! Preciden me ¡Smusica! ¡Uff! Son más que nosotros ¡Uff! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Uוא wallah! ¡Uguá! ¡W Hogio! Un goción C A 2 Preparaos para la batalla Selecciona la tuve Os vais a cagar ahora Be ready Be ready guys La humanidad está encadenada Dos Yo la liberaré Be ready now Te estoy reformando Reparando tu composición celular Ahora que Motherfuckers Quedan 30 segundos No puedes escapar de mi Venga chavales Habéis despertado a la bestia ¿Por qué no me deja coger su moira? ¿Por qué no me deja coger su moira? Compañero eliminado No tan deprisa Lo tenemos todo en contra En serio chicos Despejad la zona Joder Y tienen uno de estos Venga ya Venga ya Venga ya Es que no os voy a dejar en el mono No, no, no No, no Sois malísimos No, no No cojo yo la moira Tío No como No No Sabe que el reinghard Hacía guay este oles a ver alguno de estos un héroe de apoyo ha visto los desafíos a ver ganar 10 partidas 3 más jugados al mío 30 monedas ostia me dan monedas por desafíos semanales 1 2 3 4 5 5 6 9 10 12 13 12 13 15 15 16 15 15 15 16 15 16 Me va fatal el internet, no es posible, ¿cómo que no? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Un minuto de búsqueda de partidos, ¿dónde me estás contando? Atrae sus disparos Le puedo dar escudo a alguien Aquí me tenéis Reuniendo energía Ponme a prueba ¡Empujando la carga! ¡Venid! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡Eke! ¡Buenas cargas! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Mirad quién entra en mi doble inicio! ¡Dame energía! ¡Moviendo la carga! ¡Vamos! ¡Histos hijoputas! Vale, ya sube a estar... Ya sube a estar aquí, eh Vale, vale, vale ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno! Es buen tanque esta... ¡Protocolos de energía calibrados! ¡Abrir pasos! ¡La carga avanza! ¡Hola! ¡Adelante, camarada! ¡Homorrazo! ¡Ataques débiles! ¡Ponle en vez! ¡Ponle a prueba! ¡Toma! ¡Para ir a colocar! ¡Lo haces genial! ¡No! 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 ¡Atrae sus disparos! ¡Oh, man! ¡Poderosa! ¡Buah! ¡Sabiendo usar a esta pava! ¡Buah! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Está pava es muy cheta! ¡Aquí me tenéis! ¡Homorra! ¡Muplicame! ¡Barrera colocada! ¡Venga! ¡Acabemos con esto! ¡Adelante, camarada! ¡No me quedas otra cosa! Venga, venga, chaval. Te mato, te mato, te mato, te mato. Está muy chetada esta pava, ¿eh? La tracer. Mira a otra tracer. Hombre, el ojo recibido. Es como que hice yo todo. Hostia, tiene granada la pava esta. Desbloqueo del mail. Oh, la del hielo. Mola. Voy a devorar así todos, tío. Mail es de daño. Esta es la del hielo, ¿no? Arma de rociado de corto alcance que ralentiza a los enemigos. Lanza carámanos de largo alcance. Definitiva. Lanzas un dron de control climático que congela a los enemigos en una gran área. Oh, vale. Habilidades. Te vuelves invulnerable y te sanas. Invulnerable y te sanas. What the fuck. Muro de hielo. Que eres un muro de hielo frente a ti. En función de daño. La sensación es que hace un aumento de las velocidades de movimiento y de recado. Está bien. Y la mercia y esta pava me tocó antes. ¿Qué coño hace esta tía? Hostia, tiene vídeo. A ver. Hostia de sanación. Canalizas una ráfaga de talismanes de sanación que van hacia los aliados seleccionados. El kunai. Proyecto de la rojeza con el que infliges daño crítico aumentado. Definitiva. Perdón. Marcha del kitsune. Inbucas al espíritu de un zorro que avanza hacia adelante y potencia el movimiento. La velocidad de ataque y los tiempos de utilización de los aliados que sigan su camino. Tiene transportas junto a un aliado. Sucio de protección. Lanzas un amuleto protector que vuelve... Bah, esta es una caca. Pero tiene un vídeo aquí, guapo. A ver. Vamos a ver y despedimos el directo con este vídeo. Venga, gente. Que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias y hasta luego. ¡Hola, señor Yoshida! ¡Oh! ¡Hola, Kiriko! ¿Dónuts para cenar otra vez? No son donuts cualquiera. Son del Festival del Zorro. Con virutas espirituales. ¿Le apetece uno? No, gracias. Espero que tú y tu madre los disfrutéis. ¿Está aquí? No me lo diga. Con la aspiradora. Sí. ¿Sabes? Hoy ha venido alguien a trabajar conmigo. Tiene muchísimas ganas de verte. ¡Hola, conejita! Oye, eso se te da muy bien. Pues claro. Mira, tengo algo para ti. ¿Qué tal me queda? Bueno, ahora tengo que irme. Chao, Kitsune. Señor Yoshida, te sé, me suerte. ¡Mamá! ¡Has venido! Ah, Kiriko. Aquí no estás a salvo. La semana pasada hubo un robo a mano armada en el edificio. ¡No tenías que haberte mudado! ¡Ah, te he hecho la compra! ¡Mamá! ¡Mamá, estás exagerando! ¡No estoy exagerando! Oye, dime que esto no es tu cena. Kiriko, en serio. ¡Mamá, mírame! El espíritu del zorro me protege de todo. Como a la abuela. Tu abuela falleció. Y no voy a perderte a ti también. Pero, mamá, el espíritu del zorro para las balas y regula el azúcar. Es un espíritu multiusos. ¡Multiusos! Como la harina, con la que hacen... ¡Doruts! Tengo una espada, ¿sabes? Estoy bien. Y súper a salvo. Mira. Paso las noches en vela, preocupada por ti. Ya no entrenas conmigo. Kanesaka se desmorona y... Y no sé cómo protegerte. Solo con la fe no alcanza, Kiriko. Mamá, no creerás en el espíritu del zorro o en lo que me enseñó la abuela. Pero cree en mí. Soy más fuerte de lo que crees. Lo eres. ¿No te das cuenta de que es ridículo? No te preocupes, mamá. ¿Me protege el espíritu animal imaginario? ¿O capaz de convertirlo? Ya, lo tenemos todo el día. Tu hijo nos debe un buen montón de dinero. Ay, ya os lo he dicho. Yo no sé dónde está. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que el espíritu del zorro te protegerá? ¡Somos Hashimoto, tío! ¿Tanto te cuesta comer algo de verdura? ¿Está en cambio? ¡Peperillos, lo que sea! Solo quiero lo mejor para ti, Kiriko. ¿Kiriko? Os voy a partir la cara a todos vosotros. ¿Qué? ¡Nadie amenaza a los Hashimoto! Oye, espera. No quiero que me partan la cara. Voy a pedir ayuda. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos... Hashimoto... ¡Tío! Los Hashimoto... ¡Habéis saqueado la ciudad! ¡El barrio! ¡Y a las personas! ¡Mucho tiempo! Quiero que le deis un mensaje a vuestro jefe. Kanesata... ¡Está bajo mi protección! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Qué Kitsune más valiente! ¡No la pierdas de vista! ¡Está creciendo muy rápido! Gracias, Kiriko. Kiriko... ¿Mamá? Tienes una herida. Me curaré. Tal vez no debí dejar de entrenar contigo después de todo. Tal vez... Tal vez haya juzgado a tus donuts con demasiada dureza. Tal vez volver a casa durante un tiempo no sea una idea tan mala. Eso me haría muy feliz, hija mía. ¡Mamá! No llores, ¿vale? Si lloras, yo también lloraré. Tu abuela... Estaría muy orgullosa de ti. ¡Oh, qué bonito! Mi pequeña... Es una super heroína. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!